La conferencia que tuvimos en el día de hoy estuvo básicamente orientada en dar las especificaciones eléctricas que debe cumplir un equipo o una instalación en un ambiente donde haya presencia de materiales combustibles. Se dieron las especificaciones que deben cumplir y adicionalmente se les comentó a las personas que asistieron los mandamientos de las áreas clasificadas que son unos, entre comillas, llamémoslo dogmas, que son el cumplimiento de las normas resumidas en 10 exigencias que nosotros hemos llamado los 10 mandamientos de las áreas clasificadas. Se trató en lo posible de sensibilizar a los asistentes en que el manejo y el estudio de ingeniería debe ser hecho por profesionales competentes o profesionales especializados porque el tema puede ser muy peligroso desde el punto de la seguridad y también puede tener incidencias críticas en la inversión económica que debe tener un tipo de instalaciones por los costos elevados de estos equipos que se deben usar por exigencia de norma en estas instalaciones.